La idea de la clase es que los nenes que les gustan el fútbol La pasen bien, no se aburran y por ahí los nenes que no les gusta el fútbol se enganchen Eso es un primer desafío Y el otro desafío que este año me ha tocado grupos de nenas Que por ahí es mi primera vez dándole a nenas Y creo que es la primera vez que las nenas van a tener fútbol por parte de la colonia Sí, por ahí es una experimentación para mí Lo que voy a probar es que por ahí hacer grupos cortos de trabajos En donde todas suman diferentes roles y puedan participar todos Que por ahí no tener que hacer hileras y esperar que pasen 5 o 6 personas Para que recién le toque a uno Sino que aprovechar el espacio Que tengo una gran cantidad de espacio y de material Tengo muchas pelotas, tengo muchas tazas Entonces la idea es hacer pequeñas estaciones o pequeños grupos de trabajo Y que todos puedan pasar muchas veces Y después obviamente realizar lo que son los partidos Pero eso va a tener una progresión Hay un objetivo en común es que los nenes y las nenas arranquen la disciplina de fútbol En el 2020 estudiantes van a tener disciplina de fútbol femenino también Así que la idea es que la mayor cantidad de nenes y nenas arranquen la disciplina Eso a largo plazo, digamos Y el objetivo ahora de estos dos meses de verano Es que jueguen, que se divierten Que no tengan malas experiencias Que el día de mañana digan El fútbol no me gustó porque estuve y la pasé mal Sino que se puedan divertir Más allá de saber jugar bien o no Pero que puedan parar una pelota Puedan pegarle a la pelota Puedan cabecear sin miedo Esos son los pequeños objetivos que uno se pone ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.